¡Banda Bandita Bandera! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentran bastante bien. Sean bienvenidos a su sección favorita del canal, Hoteleando Ando, episodio número 2. En esta ocasión vamos a entrar a este hotel que están viendo justo atrás de mí, pero bueno, mientras no perdamos más el tiempo y vamos acompañándome. Bandita, la verdad es que en este video le metimos un presupuesto chido. Vamos a conocer la habitación que está justo aquí atrás de mí. Sí, vamos, vengan, les presento la habitación con jacuzzi. Así es como nos recibe la habitación con jacuzzi. Miren, vamos a ver las primeras impresiones, ¿vale? Número 1, y lo que estoy notando es que es amplia, es bastante amplia. Nada más para que se den cuenta de lo grande que es, me voy a comenzar a mover. Vean cuánto espacio. ¡Wow! O sea, el espacio es bastante grande. Podemos ver una cama king size. ¿Cuántas personas cabrán aquí? Ahí en los comentarios déjamela, vamos a ver. Son un zuli, un zuli, unos tres, unos tres, cuatro zulis caben aquí en esta cama. Miren, vamos a ver algo que me llama mucho la atención. No, no veo, güey. Necesito mis perros lentes. Algo que me parece muy importante es que aquí te ponen el menú digital y juguetes y más. Esto es algo nuevo para mí. Ahí está el menú, está la sección de juguetes. ¿Qué juguetes venderán aquí? Pues bueno, ahorita sí encontramos, mientras vayamos revisando el lugar, encontramos más. ¿Qué es lo que venden? Te lo voy a dejar aquí en la pantalla, ¿vale? El menú, el menú ya lo escaneamos y también te lo voy a estar dejando por aquí para que tú lo veas. Y te estarás preguntando, ¿por dónde es que me entregan el menú? Hay un apartado de este lado que se los voy a mostrar, que se me hace muy, muy interesante. Miren, aquí hay una puerta que si tú la abres, aquí es donde tú recibes tus cosas. Aquí, de este lado, hay una puertita un poquito más chiquita. Un joven ordenó algo. Por aquí es donde recibes tus alimentos. Y tú dirás, oye, pero, ¿qué tal si la abren y estoy aquí haciendo lo que tenga que hacer? Pues no te preocupes, no te preocupes porque realmente esta puertita tiene un segurito y ya no se abre. O sea, privacidad al 100. Y como lo pudieron ver ustedes allá abajo en el inicio del video, este hotel se encuentra en una avenida. En una avenida concurrida, la avenida Cláhuac. La ubicación exacta del lugar, saben que se las voy a estar dejando como siempre allá abajo en la descripción. La verdad es que ruido no se escucha. Recuerden que si ustedes vieron el episodio de Oteleando Ando, número uno, ruido, hay mucho, muchísimo ruido. Se escucha todo, pero aquí no. La verdad es que el lugar es muy tranquilo, se siente paz, tranquilidad y eso es muy importante. Eso es muy importante en un lugar como este. El baño, el baño se encuentra aquí atrás de mí. Así que vengan conmigo, vamos a hacer las pruebas. ¡Uf! ¡Ulala! ¡Qué elegancia la de Cláhuac! Cosa que me llama mucho la atención es que este baño es iluminado no por luz. O sea, las luces están apagadas. Esta es iluminación natural. Está muy padre eso, ¿eh? La verdad, muy, muy, muy buen punto. Chicos, yo les dije que este era un lugar con jacuzzi. Así que vamos a analizar el jacuzzi. vengan los invito a pasar uuuh oigan este está bien padre la neta el color el color está chido es como que será esta como piedra no la verdad es que este jacuzzi se ve muy grande pero bueno ya sé que explicando a estelos no me van a no me van a hacer caso y ni lo van a entender así que nos vamos a meter al jacuzzi no lo vamos a abrir nada de eso verdad porque no trajimos ropa para cambiarnos pero me voy a sentar en él para que ustedes vean que si está muy grande ah miren para que se vean una idea yo soy una persona de 1 a 70 no soy una persona alta ni chaparra soy una persona promedio estoy sentada mis pies llegan bien hasta el fondo y si quisiera sentarme más abajo que no sé si lo hagan así honestamente no soy mucho de jacuzzi pero si me siento aquí miren el nivel del agua puede ser que llegue como por aquí no es el nivel del agua llega hasta este tubo relajado papá aquí súper tranquilo súper bien wow la verdad es que mis respetos para este lugar no me imaginaba que fuera tan tan bonito un dato curioso aquí te dan dos una dos tres y cuatro toallas por lo regular en los hoteles solamente te dan dos pero aquí hay cuatro es un gesto que la verdad se aprecia ahora vengan acérquense aquí para que vean conmigo te entregan sales aromáticas a ver vamos a destaparlas no las vamos a usar porque huelen huelen rico burbujas burbujas de baño para que cuando estés en la plena acción y tengas el jacuzzi encendido salgan esa espumita que se ve en las películas y que hace el momento más bonito la neta más bonito es muy bonito cuando hay este tipo de cosas ahora algo que también me llama mucho la atención de este lugar vamos a pasar para acá es que te entregan cepillos de dientes con pasta órale con pasta miren si lo pueden ver ahí esto es pastita de dientes así que si anduviste saliste del cine si saliste del trabajo de la oficina o cualquier lugar que hayas ido o simplemente vienes cansado y quieres pasar a un lugar a pasar pues la noche y no traes nada porque seamos honestos muchas veces no cargamos con eso quien diría voy a cargar mi pasta de dientes y mi cepillo muchas personas no lo hacen entonces este lugar te entrega cepillos de dientes y pasta la neta es buen punto considerable la neta está muy chido ahora otra cosita para las damas caballeros oh mira no solo para las damas también para ti caballero champús eso es muy wow la neta que detalles la neta si está chido que detalles o sea te entregan champús esto es una gorra de baño para las personas que no se quieren mojar el cabello una buena gorra de baño y mira nadie se enteró que viniste para acá uff ufa 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 mira lo que me acabo de encontrar o sea un cepillo un cepillo y obviamente nuevo se ve limpio vamos a hacer ese análisis y se ve limpio la neta oye está chido que detallazo un cepillo para que si te terminas de bañar que se quiere cepillar el cabello vámonos ahora vamos a pasar a otra parte otra sección del baño o sea eso simplemente es como la entradita o sea el tremendísimo jacuzzi todos los aditamentos que te dan ahora vamos a pasar a la regadera que ese también es un punto muy muy importante miren la regadera aquí caben muy bien dos personas la neta dos personas la regadera me parece que es de esas que te caen así de arriba hacia abajo entonces me imagino que el chorro va a ser muy bueno aquí está la barrita donde guardas tus cositas donde puedes poner todo eso y no se te haga aquí todo un embarradero la verdad es que el espacio bastante bueno 10 la letra me gustó mucho oigan punto punto que quiero tocar aquí esta puertita muchas veces es transparente aquí atrás de mí se encuentra WC la taza de baño como le quieras llamar muchas veces en otros hoteles es transparente aquí no eso a mí sí me gusta ¿por qué? porque sí tienes privacidad con las personas y todo eso ¿verdad? pero hay momentos en donde si quieres es un poquito más de privacidad y el hecho de que este detalle esté así la verdad es que creo que para mí vale un poquito más venga vamos a ver si el baño está limpio ok para empezar huele limpio huele limpio está muy padre eso ah si hay papel de baño hay papel de baño y tienen esta figurita ya muy característica ¿no? de los hoteles eso está está padre ahora la taza de baño acérquense me llevamos 12 minutos grabando está limpia súper bien bien amigos eso fue el baño y la verdad es que el baño ¿qué calificación le damos? déjame aquí en los comentarios así con lo que viste en el video ¿qué calificación le das? yo le doy un 10 pero bueno hablemos de la parte más importante del lugar donde el arte se genera la cama vamos a hacer la prueba de la cama ya muy reconocida en este canal vamos a prepararnos y vamos a volar va una dos oh no si nada que ver la neta nada que ver con la neta nada que ver con el otro lugar que visitamos la neta es que la cama se siente muy bien ah miren agüitas eso está muy padre porque muchas veces acá el cansancio es 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 duro es agotador y que te pongan agüita para refrescar para reedratarte la neta es que muy buen punto muy muy buen punto ahora otra cosita igual y tú traes algo de comer ¿no? ahí este pues no sé quieres disfrutar platicar con alguien miren una mesita igual de material muy 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 resistente silloncitos cómodos aquí puedes hacer magia literalmente magia oh wow eh impresionado estoy impresionado con este lugar la verdad los materiales la calidad del techo si quieren miren vean el techo te hacen ver que estás en otro lugar la verdad honestamente y ahora no puede faltar en estos lugares un bello sillón para hacer ejercicio ¿verdad? nos vamos a tomar aquí una aquí te puedes relajar puedes ver la tele oigan eso está muy interesante la tele la tele es una buena pantalla quisiera tener una de esas en mi casa oigan amigos wow la verdad es que esta habitación me ha sorprendido la verdad es que la cama está súper bien las almohades miren tremendo almohadón eh y no sé si está está chido rígido bien grande y está brandeado ¿no? con el hotel siesta del sur pues bueno amigos amigos míos eh creo que estamos llegando ya al final de esta habitación habitación con jacuzzi el precio se los voy a estar dejando en la pantalla el menú y los juguetes porque recuerden que también hay juguetes ¿qué más les puedo decir? agradecerles agradecerles por ver este video muchísimas gracias por ver este video si te ha gustado hazlo saber picándole a la campanita suscribiéndote y compartiéndolo para que así le llegue a más personas yo soy Zully Luis nos vemos en un próximo video chau chau